Esta mañana hemos despertado con la noticia del fallecimiento de María Dolores Pradera a los 93 años de edad. El mundo de la música y del espectáculo se ha volcado con la cantante y numerosos rostros conocidos se han acercado a darle el último adiós. Alrededor de las 12 del mediodía llegaba la familia del artista. Rota de dolor y visiblemente emocionada, la hija de la cantante y de Fernando, Fernán Gómez, pronunciaba estas demoledoras palabras. Hasta el tanatorio han llegado algunos famosos amigos del artista como María Teresa Campos, acompañada de Edmundo Arrocet y muy afectada por la pérdida. También asistían el periodista Iñaki Gabilondo, la cantante Rosana y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Todos ellos han dedicado unas bonitas palabras al artista. Muchísimo a esta mujer que fue una inmensa dama de la canción y que además ha sido una mujer, como a mí me gusta decir, que se ha vuelto con las manos llenas. Era muy inteligente y era porque tenía un destructivo y tremendo sentido del humor sin perder la sonrisa. En las redes sociales numerosos artistas han compartido su dolor por la pérdida y también instituciones como la Casa Real que ha despedido a Pradera con este bonito mensaje. Nuestro adiós emocionado a una gran dama de la canción, nos queda el recuerdo de María Dolores Pradera, enamorada de la música iberoamericana, puente entre culturas, una vida dedicada a los escenarios. La canción popular española pierde a su gran dama en Madrid, la misma ciudad en la que nació y la catapultó fuera de nuestras fronteras.